Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastes 3.1 Algunas veces, cuando algo malo nos ocurre, cuando de pronto una parte de nuestra vida se derrumba, suplicamos a Dios que nos ayude, que nos envíe una respuesta a nuestro problema de manera casi inmediata, una salida pronta a aquella dificultad que tanto nos agobia. Casi siempre oramos no por paz o tranquilidad, sino porque se nos conceda eso que tanto deseamos. Pero en muchas ocasiones, los días pasan y creemos que Dios se olvidó de nuestra petición, que tal vez no la escuchó o que simplemente no quiere contestar. Solemos pensar que tal vez no somos dignos de su misericordia o hasta llegamos a dudar de su existencia. Vivimos una vida apresurada, una vida llena de deberes y obligaciones que tienen tiempos y límites exactos para ser cumplidos. Una vida en la que buscamos soluciones rápidas a problemas cotidianos. Una vida proactiva. Y esperamos que Dios vaya a nuestro ritmo, que nos brinde su ayuda en el lugar y momento que nosotros lo indiquemos. Creemos que Dios está a nuestro servicio. Y cuando no obtenemos aquello que tanto anhelamos, nos enojamos con Él, le reprochamos su falta de atención o su supuesta falta de amor hacia nosotros sus hijos. Sin darnos cuenta, nos alejamos de Dios, heridos por su silencio, lastimados porque nos creemos abandonados. Creo que todos alguna vez hemos escuchado aquella frase que dice que los tiempos de Dios son perfectos. Pero cuando nos enfrentamos a alguna adversidad, se nos olvida. Se nos olvida que Dios nunca falia, que Él siempre nos escucha y que está junto a nosotros por más difíciles y oscuros que sean nuestros conflictos. Debemos recordar que Dios nos dice que todo lo que pedimos se nos será concedido a su tiempo, en el tiempo perfecto para nosotros, ni antes ni después. Lo que nos ocurre es que no tenemos la suficiente calma para esperar que la mano milagrosa de Dios actúe en nuestras vidas. No tenemos paciencia para Dios. No sabemos esperarlo, no sabemos entenderlo y no sabemos confiar plenamente en Él. Lo que nos falta es fe que nos brinda la certeza de saber que lo que se espera es perfecto para nuestra vida. Así lo deseemos o no y la convicción de que existen realidades que no se ven. Aquella fe que nos invita a creer en el inmenso amor de Dios y que nos ayuda a sobrevivir nuestros inconvenientes con mayor facilidad. Quizá hoy te sientas triste o fatigado. Pídele a Dios que te dé paciencia para saber esperar y mucha fe para no rendirte en este largo camino. Habla con Él y cuéntale todo lo que sientes. desahógate en sus brazos y pídele mucha fuerza para continuar. Yo no sé por lo que estás pasando o lo mucho que te está costando reponerte de una pérdida o fracaso, pero Dios, sí. Él puede sentir tu dolor y conoce más que nadie tu situación porque Dios lo sabe todo. Él está presente en todo momento y en todo lugar por más lejos que te encuentres de casa o por muchos años que pasen. Él siempre, pero siempre está presente en tu vida y ten por seguro que la respuesta a su súplica llegará en el momento exacto, en el momento idóneo para ti y podrás entender el motivo por el que Dios lo hizo de esta forma y créeme, estarás muy agradecido con Él. Lo más maravilloso es que todas las veces que has orado no han sido en vano pues Dios siempre te escucha y Él, como nuestro Padre de amor, quiere lo mejor para nosotros sus hijos y así, sin darnos cuenta, retira de nuestra vida aquello que creemos que nos hace bien, dejando espacio libre para que algo mucho mejor llegue a nuestra vida, algo que Él sabe que merecemos. Jamás te sientas ignorado o abandonado pues Él nunca lo hace, nunca dudes de Él ni de sus decisiones porque son sabias, son las adecuadas, aunque en el momento no lo creamos, pues nada sucede por casualidad. Ten paz porque Dios ha destinado el día y la hora adecuada para que recibas su respuesta, aquel día que Él sabe que necesitas. No desesperes y abre bien tus ojos ya que puede ser que Él ya te haya respondido. Sigue nuestras publicaciones para más contenido de verdadera motivación. Puedes ayudarnos compartiendo nuestros mensajes a tus familiares y amigos. Es la mejor forma de apoyar los videos que hacemos para ti con mucha pasión y cariño. Muchas gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!